... Esperemos que, bueno, que vengan todos a votar, que es muy importante que estén todos, que voten a quien voten, pero que participen y vengan todos en familia a votar. Y, bueno, de propuesta de los amigos que se acercan a la mesa, ¿qué te dicen? No, me dicen que apoyan, que están muy contentos, que haya gente nueva, que haya gente participando y, más que nada, mis amigos que están todos de fiscales, les mando un abrazo grande y gracias por estar en este momento. Así que, bueno, todo reunido, entonces, entre amistades y familiares también. Todos mis amigos, mis familiares están todos acá trabajando de fiscales, llevando viandas, mi mujer con mi hijo andan repartiendo las boletas y demás. Así que, la verdad, muy contento y sea cual sea el resultado, la experiencia es sumamente positiva. Porque esa es la parte que no se ve por allí, la gente que está trabajando, preparando las viandas para los fiscales, ¿no? Que se van acercando permanentemente durante toda la jornada. Sí, no, muy lindo, la verdad es muy lindo. Estamos muy contentos y mucha gente trabajando, mucha gente apoyando. Se levantó muy temprano hoy, sacrificó un domingo para estar con nosotros. La verdad que lo valoro eternamente. ¿Crees que se va a demorar un poco el recuento de votos y eso? No, me parece que el padrón nuevo va a ayudar mucho al control y hay muchos fiscales, así que toda la tarea se va a desarrollar rápido. ¿Es mejor que el anterior sistema? Sí, yo creo que sí.